¿Cómo vamos? No, pues vamos disfrutando el camino ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Abusada con la rama, dile? ¿Con la Ramona? Cuidado con la Ramona ahí ¿Qué rayo, amigos? Pues ya venimos aquí ahorita Ya cayó el primer servicio Pues aquí Acá es nuestro mesero estrella Yo voy a decir que va a tener el primer servicio El primer servicio La verdad está allí un placozona la limusina Como ya lo vieron Aquí nuestro amigo Jared Nos está apoyando también Porque yo la verdad ya no lo sé manejar Pues sé manejar camión y otra cosa Pero una limusina nunca ha manejado Y pues vamos a ver cuál es la reacción De la primera persona A la que subamos ¿Cómo le va, señores? Bien ¿Ha estado bien? ¿Ha estado? ¡Hasta! 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 ¿Yo pedí un lugar con vosotros? No, pero... los carros que traemos que chequen también un teléfono que todos nos traen Sí, muy bien, gracias ¡Qué padre! ¡No ocupamos! ¡No, no, quítalo! Toma ¿Qué está pasando? ¡Qué padre! ¡Ahí él! ¡Muy bien! Va a impresionar a donde llegue ¿Cómo, cómo, cómo ve, oiga? ¡Muy bien! Buenas tardes, ¿te gusta algo tomar? Tenemos champaña, tenemos agua mineral, agua natural, refresco Está bien, agua está bien ¿Agua natural? Sí Ok ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cinco no más Con todas las estrellas Bueno pues amigos, aquí ya estamos a punto de llegar a dejar el primer servicio Este, creo que nos va a poner cinco estrellas Este es un experimento, se llena más que nada para ver la reacción de las personas Yo creo que mucha gente no tiene la oportunidad de subirse a una limusina y pues hoy le va a tocar esa suerte, aquí gracias a nuestro amigo Jared Oigan este, ahí luego vamos a dejar las redes sociales ahí de las páginas de las limusinas y todo eso ya que ellos nos apoyaron para que este video fuera posible entonces aquí bajito la vamos a dejar Señorita, si gusta se puede sacar la cabeza por arriba y todo eso si quieres vivir la experiencia del que mancó con la limusina No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo también quiero vivir la experiencia Si llegamos al destino Ya casi, casi Cualquier cosa me marcas aquí ¿Qué tal? Pregúntale por la experiencia Gracias por la experiencia Si, bueno, es un video Bueno, si te gusta ya pero llegamos al destino Amigos pues ya estamos llegando al destino Donde vamos a dejar a la muchacha Hasta eso que tuvo suerte Gareth Vean nomás el lugar, muy bonito Yo creo que viene como a una cena A una comida o algo así ¿Cuál fue su experiencia de subirse a un Uber limosina? Inolvidable, excelente Muy encantada, muchas gracias No me esperaba subirme a una limosina tan bonita Muchas gracias Ok, gracias Muchas gracias, que tengan buena tarde, bye Amigos pues ya quedó el primer servicio Ya quedó el primer viaje La pasajera, el cliente, como se puede decir Quedó satisfecha, contenta Y pues sorprendida porque nunca se lo esperaba Que subir iba a ser esta limosina La gente está bien perra Van a aparecer unas tomas épicas ahí Más claridosas, más detalladas Todo lo que, de lo que está equipada esta limosina Y ahorita pues ya vamos por el segundo servicio El segundo viaje Ya cayó Y a ver Quien nos toca Vámonos Ya estamos aquí en el punto donde vamos a recoger al otro ¿Te pongo lo lente o no? ¿Te pongo lo lente o no? Mestia wey, pareces Wisin y Andel, algo así wey ¿No? Luego con toda la luz Ya wey, ¿Dónde están? ¿Quién son? Ya llegamos, ya llegamos al destino Aquí en Dairy Queen, ¿verdad? Ok, ya llegamos, ya llegamos Ya la tenemos ¿Son ellos? ¿Qué misterios es que están ahí? ¿Quiénes son? Allá Ahí están Las siguientes clientes Cliente número 2 Vamos a ver ¿Qué tal? Ahorita nos maleamos un poquito para adelante Y nos bajamos a A recibirlos No manches ¿Qué pedo? ¿Dónde están los números? Bienvenido ¿Te gustan agua, refresco? ¿Pero es seguro? ¿Dónde? Pues es que nosotros habíamos pedido un Uber Ajá Y los Uber no están así No, es que lo que pasa es que si no es el carro que traemos Pues entonces pues ahorita andamos grabando A ver si ¿Gustan agua, de verdad? Agua, refresco, champaña ¿Un agua? ¿Un agua? Con permiso Yo también No sé, nunca me va a pasar algo así ¿En tu vida habías agarrado copas, va? No ¿Para usted? ¿Un agua también? Amigos, aquí traemos el segundo viaje El segundo servicio Tocaron pues tres jóvenes Dos muchachos y un muchacho Estudiantes al parecer Vienen como que no se la creen Risa y risa Platicando entre ellas Que sí, ¿Qué onda? ¿Qué show? Un poco de 15 años Pero... El otro ofreciéndole paquete de 15 años ¿Ustedes? ¿Ustedes también no se les quieran? ¿Por qué? Haced lo que ustedes quieran, pues No se suba una limusina todos los días No, 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 no Claro, es verdad Pues disfrútenla Jajajaja Jajajaja Que pedo, güey ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos? No, pues van disfrutando el camino ¿Cómo se puede ver? Ahí hay un camión de y tal rayo Abusada con la rama, dile Con la Ramona Cuidado con la Ramona ahí Jajajaja ¿Qué Ramona? Y ¡pum! Con la cabeza Es un experimento social ¿Cómo se subió el video para YouTube? Ahí nos califiquen con cinco señas Por favor Jajajaja Sí, muy importante eso De la calificación Que nos den ahí Si les gustó o no Ya ves, pues al principio No se querían subir Y ahora no se querían bajar Bueno, nos vemos Vamos, tengan bonita noche Amigos, pues Acabamos de dejar Al segundo servicio Acabamos de dejar Las muchachas Bajaron risi Riendose solas Las dos Y el morro Pues igual Primero no se quería subir Y ya después No se querían bajar Pero sí La verdad todo bien Este Creo que nos salió bien Ay, mira, güey ¿Qué pedo? Dejaron una copa entera Chingada madre Eso no se desperdicia No, hombre Güey Ay, no La gente ¿Por qué ser así la gente? Bueno, amigo Pues espero que les haya gustado Este video Esta fue una pequeña parte De un experimento social Que estamos haciendo Para saber La reacción de las personas A ver Qué reacción tenían Al ver que llegaba Una limusina Por ellos Así es, amigo Por ahorita fueron Dos personas Dos servicios Si ustedes quieren ver Segunda parte No se olviden Ahí los comentarios Ponerte Si te gustó Pues dale like Gracias también Al patrocinador Para este video Limusinas Gio La verdad Como se pueden dar cuenta Se la rifan Están bien equipadas Perrísimas Para tus 15 años Tu boda Para lo que la quieras Están bien perras Machín, machín Yo todavía no me la creo Porque ahorita yo hice De todo aquí No, trae copilitas Y todo el rollo Y amigos Pues sin más que decirles Si quieren segunda parte No se olviden de comentar Aquí abajito Y decir Si, si quiero segunda parte No lo quiero O estaría perro Que hiciera otra cosa Con la limusina Entonces comenten Allá abajito Qué les pareció el video Y no se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Que viene siendo Cevichurro Show Uno En Instagram Y en Facebook Como Cevichurro Show Y pues suscribirse al canal Compartir Y like, like, like No se olviden Y nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!